El piso de Radio Rebelde Y cuando llegaron a la puerta No solo los esperó un cordón policial Muy activo por cierto Sino que fueron reprimidos En el día de la sanidad Para hablar de esto Estamos en comunicación Con una legisladora Victoria Montenegro Legisladora de la Ciudad de Buenos Aires Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires Que los recibió incluso a los enfermeros Y fue parte de esta situación La verdad lamentable Victoria te saluda Julián Saúd Federico Obrowski Y Juan Garda de Revista Martina ¿Cómo te va? Hola, buen día ¿Cómo están? Bien, Victoria Bueno, la verdad Muy apenados por esta noticia Que ya pasó Inadvertida totalmente Pero nos parece importante Poder rescatar ¿Qué fue lo que pasó ayer? ¿Qué fueron a pedir estos enfermeros Que recibieron esta golpiza Por parte de la policía De la Ciudad de Buenos Aires? Sí, bueno Planteabas El lunes fue el día de la sanidad Y algunos de ellos Se manifestaron Marcharon Para poder visibilizar un reclamo Que lleva mucho tiempo Y es El hecho de que los enfermeros Los licenciados Y licenciadas En la enfermería En la ciudad Puedan pasar a la carrera De profesionales De la salud Ellos hoy no están siendo reconocidos Son parte del escalafón general Para el gobierno de la ciudad Los enfermeros hoy son administrativos Personal administrativo El jefe de gobierno En el 2018 Modifica la ley Y nosotros entendimos Teníamos un proyecto Presentado previo a esto Para que se haga efectivo El PAS Se los incorpore Como profesionales Cuando se da esta discusión Era el momento ideal Para que eso suceda Pero bueno Horacio Rodríguez La reta Destinió Que no les correspondía A los enfermeros El pase a la carrera De profesionales Desde ahí vienen peleando Hubo varias movilizaciones Bueno, marchas Pero ustedes ya saben Cómo funciona El lindaje comunicacional Así que bueno Ahí quedó Lo que pasa en este tiempo Que claramente La situación de pandemia Potenció el trabajo de ellos La situación de riesgo Algunos fallecieron Algunos fallecieron Y bueno Como consecuencia de todo esto Se acercaron El lunes a la legislatura Al crear un petitorio Que es justamente Para que se los reconozca Como profesionales De la salud Lamentablemente Cuando nosotros Llegamos ¿Qué piden del petitorio? Perdóname Ah, ibas a hablar De la represión Es el pase Es el pase A la carrera Es eso Es el pase A la carrera De profesionales De la salud Cuando nosotros Después con diferentes enfermeros Que se quedaron Hasta la tarde Y lo que ellos planteaban Era esto Nosotros venimos A entregar Este petitorio Y necesitamos Que nos escuchen Y que respondan Además Sí Lo mismo Pasó El año pasado Que tenía que ver También con los docentes Perdón Con los médicos Que de alguna manera Y se inician En lo que tiene que ver Con La carrera médica Ahora Los residentes Exactamente Hay un problema En términos de salud En la Ciudad de Buenos Aires Ahora La pregunta es Y no quiero recaer En ese discurso De ¿Qué hizo la víctima Para que le peguen? Pero para poder Tratar de entender Un poco ¿Por qué la Ciudad de Buenos Aires Reacciona así? Digo Más allá de Su posicionamiento ideológico Te lo pregunto Digo ¿Cómo analizás Como política esto? Digo Porque ¿No le importa? ¿Tiene que Ya sabe que nadie Le va a decir nada? ¿Sabes lo que pasa? Digamos Yo lo que veo Quizás Te digo Hace dos años y medio Que soy legisladora Ante su Seguritante De la Ciudad Digo La verdad que Estar en la legislatura Te da un panorama Distinto Que uno tiene Cuando 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 podés Desde adentro Intentar entender Cómo Cómo funciona Yo creo que hay una cuestión Que En cierta medida No le está permitiendo Al Ejecutivo Tener algún tipo De masa crítica propia ¿No? Esta mayoría automática Que tiene en la legislatura Digamos En cada una De las comisiones A veces No habilita Debates que podrían ser Muy importantes Para el conjunto Digo Tiene que ver a veces Con definiciones técnicas Que se toman En una oficina Muy lejos De la realidad De la realidad Del territorio O en este caso De las realidades De los centros De salud De las realidades De los hospitales De la población Que no Que no tiene en cuenta Que Por ejemplo Hay medidas Que cuando te la presentan En un powerpoint Son muy Pintorescas Y Corramos Digamos Cualquier Prejunso Que no pueda tener Pongámosle Que además De ser Pintorescas Se hicieron Con la intención De que funcione El problema Es que si eso No se hace Teniendo en cuenta La multiplicidad De voces Y de otras situaciones Que suelen darse En los territorios Termina generando Situaciones Que son Contraproducentes Y eso tiene que ver Con que hay ámbitos Donde no se dan Estas discusiones Lo que plantean Los enfermeros Que es Por favor Escuchen No sé Porque no hay forma Y la verdad Que uno le puede explicar Que somos minoría Que la comisión No trabaja Todos los requisitos Administrativos Que son necesarios Para que un expediente Se trabaje En una comisión Básicamente Voluntad política Pero por qué No lo trabajan Y nosotros estamos ahí Y yo soy doctora De un proyecto de ley Previo Que el gobierno Modifica la carrera De profesionales La izquierda Sontana de otro proyecto De otros diputados También que valen La misma sintonía Entonces la cuestión Lo lógico es Bueno ¿Por qué no lo hacen? Que ellos te lo dicen Bueno Pero si hay tantos Que quieren hacerlo ¿Por qué no lo hacen? No es que Lo que ellos piden Es una excepción Porque por la pandemia No, no hay excepciones Ellos tienen título Tienen Más de tres Cuatro años De carrera De licenciatura Después tienen posgrado Después tienen especializaciones Tienen todo Para que se los reconozcan No están pidiendo una excepción No están pidiendo un favor Están pidiendo un derecho Que se les está siendo negado Ahora ¿Por qué no se sientan? Básicamente Porque no hay voluntad política Del jefe de gobierno Victoria Buen día Disculpa la interrupción Juan Garra Te saluda ¿Cuál sería entonces El próximo paso? ¿Cuál sería la opción viable De lucha? Porque como decías vos El PRO tiene mayoría automática En la legislatura Y claramente Un respaldo en las urnas Que no hacen pensar Que vaya a tambalear Su apoyo político En el futuro ¿Cuál es la beta entonces Por la que se puede avanzar? Porque claramente Los enfermeros No son personal administrativo Y deberían ser reconocidos Como personal de salud No ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? Sí, sí Te escuchamos Disculpame Te perdí Te escuché mal Disculpame Ah, no hay problema Te preguntaba entonces ¿Cuál podía ser Un camino de avance posible Tomando en cuenta Que las vías Tanto por la legislatura Como por la acción Del Poder Ejecutivo En la Ciudad de Buenos Aires Están completamente cerradas Hasta el reclamo Que es tan válido? Mirá, es poder visibilizarlo Es poder visibilizarlo Si nosotros Logramos visibilizar esto Si nosotros Logramos que esto Lamentablemente Ustedes vieron Hubo una situación Hubo una represión Y así todo No, digamos Se vio 6 más Algunos repudiaron Pero después Ya no Digamos Ya está Ustedes nos hicieron Este reportaje hoy Pero no se habla mucho más Ese blindaje Todavía no se lo va a romper Ahora si ese blindaje De una vez por todas Se puede romper Tienen que explicar Por qué no lo hacen Y ahí es bastante Le sería bastante difícil Al jefe de gobierno Explicar por qué no lo hace Por qué no lo reconoce Creo que ese es el extraño Que sigan Digamos Que se siga Que se siga Luchando Que se siga Visibilizando Que siga este reclamo De los enfermeros Lo que pasa es que también Es muy injusto Yo los estuve con ellos Estoy siempre en contacto Con ellos Porque te digo Hace tiempo Que venimos Filiando esta ley Y lo vimos Están muy cansados Están muy cansadas Porque ahora Al otro día De que les abrieron La cabeza Volvieron a tomar la guardia Eso no es justo Que además de tener Que estar luchando Contra el COVID En la primera línea Porque se lo reconoce Todos los días Todos los días Hablan de estar En la primera línea De fuego Que son la última mano Que abraza A todas las personas A todos los argentinos Que se nos están muriendo En soledad Son ellos Son ellas Las que están ahí Y no se los reconoce Además de eso Tenemos que pedirles Que sigan luchando Es muy injusto Pero lamentablemente Es la única forma De poder visibilizar Lo que pasa Y yo estoy convencida Que el conjunto De la ciudadanía Apoya esta lucha Porque está por encima De cualquier espacio político No es que es De una lucha Al frente de todos De la izquierda No, no, no Es una lucha De los enfermeros Que además De reconocer un derecho Que no está siendo reconocido Ponen valor En el sistema de salud Público Es bueno Es positivo ¿Por qué? Porque pueden cobrar Un poco Bastante mejor Van a cobrar mejor Van a estar reconocidos Van a poder En muchos casos Dejar de trabajar Además en el sector privado Que es lo que hace Que no tengan Un solo día de descanso Van a poder Informarse Porque además Pueden cobrar Esas especializaciones Y los que no son licenciados Van a tener ganas De terminar esa licenciatura Para poder estar reconocidos Todo eso alimenta El sistema de salud Es bueno Explíquenos ¿Por qué no lo hacen? Sería ser eso Llegar esa instancia En el que alguien Alguna vez Le repregunta Al jefe de gobierno En alguna de las conferencias Que da ¿Por qué no lo hacen? Porque fíjate Que al jefe de gobierno Nadie le repregunta nada Hay un esfuerzo Hay un esfuerzo ahí Por la oposición En la ciudad de Buenos Aires No por tratar De implementar Este tema El tema de las tierras La educación O sea No te vamos a preguntar Sobre esa cantidad De temas que hay en la ciudad Que obviamente 6.500 computadoras Que están esperando A los chicos 6.500 computadoras Que ya tiene El ministro de la nación Esperando a los chicos Y es el listado Que la ministra De la ciudad No quiere entregarnos Para que podamos Entregarle a los chicos Las computadoras Porque le queda Más pintoresco Queda más pintoresco Si volvemos a lo mismo Es pintoresco Que los chicos Estén En las cartitas Que ya Para eso sí Yo tengo entendido Por lo que Nos cuentan algunos compañeros Que están más apurados En la contratación directa De las carpas Y el catering Y todo eso Que está siempre alrededor De cualquier gran idea Pintoresca Que Que los chicos Tengan la computadora Para estudiar Porque no es que Van a abrir las escuelas No Les van a dar Un espacio Donde puedan Conectarse Bueno Acá está la computadora Y acá está el enacón Acá está el estado presente Para que recuperemos El contacto con los chicos Nos faltan los chicos Pero esa es la decisión No de la ministra De 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 educación Que compara a los chicos Con 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 La seguridad Y que alguna vez Esperemos poder ponerle La cabela al gato Un beso enorme Victoria Un beso grande Chao Con 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 Gracias.